Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Quiero comentar con ustedes esta historia reciente que viene por parte de RT, Russia Today. Lo que nos está diciendo es una historia de que los servicios de inteligencia de Ucrania, probablemente con ayuda de servicios de inteligencia británicos o tal vez de otros países, empezaron a hacer una operación para tratar de encontrar miembros de la milicia en Rusia y tratar de convencerlos a través de dinero de secuestrar equipo militar y entregárselo a Ucrania. Y estaban especialmente interesados en aviones cazabombarderos. Así que la historia es que estos espías ucranianos tenían la idea de secuestrar estos aviones militares y estaban prometiendo a los pilotos, por ejemplo, que les iban a dar protección, les iban a dar dinero, se podían ir con su familia, les iban a dar pasaportes de la Unión Europea y obviamente el dinero dependía de lo que iban a tomar. Por ejemplo, estaban ofreciendo hasta un millón de dólares como recompensa por aviones de guerra, helicópteros y tanques. Pero pues estaban dispuestos a tomar cualquier tipo de propuesta. Así que lo que estaban haciendo era pues hablando con ciertas personas. Parece que inicialmente hicieron, de hecho, hubo por ahí en las noticias una propuesta pública, pero cuando no hubo personas que estuvieran interesadas trataron de hacerlo de forma individual y contactaron a varios. Y de hecho contactaron a este piloto que sale aquí en la fotografía. Voy a incluir por ahí una liga, un video de YouTube donde pueden ver la entrevista de él. Es una entrevista corta donde está diciendo que inicialmente se acercaron a él y pues pensó al principio que era una broma, pero después se dio cuenta que era cierto y es cuando él empezó a contactar al servicio de seguridad rusa para que pues le ayudaran a rastrear esta información. Entre otras cosas comentan que les ofrecían entre 4.000 y 7.000 dólares en efectivo por hacer videos y en los videos les debían demostrar que estaban dentro de los aviones y debían demostrar una pieza, como se dice, un pedazo de papel que tenía ciertos números, ¿no? Como para probar que era auténtico, que realmente tenían acceso a los aviones como para poder continuar las negociaciones y pues había todo un esquema de cómo entregarles el dinero en efectivo porque pues una cantidad tan grande obviamente iba a ser fácil de rastrear y de una forma muy interesante se involucró este señor que es Christoph Grosset que trabaja con Bellingcat. Como saben, Bellingcat es una página de internet que obviamente tiene fondos de gobiernos del oeste, es un portavoz de los gobiernos occidentales, así que pues esto fue lo que dijeron que él estuvo involucrado, que de alguna manera tuvo contacto con las personas y les dijeron que él les dio el nombre de la persona que iba a llevar el dinero, que lo iba a llevar por tren y dice que durante las negociaciones le incluso le mostraron o pudieron sacarle pasaportes a nombre de las esposas, un pasaporte de Eslovaquia y un pasaporte de Rumania y bueno pues platican muchas de las informaciones que están haciendo de cuál era la historia, cómo lo iban a hacer, cómo lo estaban planeando ejecutar, entre otras cosas dice que bueno si iban a hacer aviones cazabombarderos que llevan dos pilotos, cómo iban a drogar al otro piloto para que no se enterara del esquema, pero pues no dicen qué es lo que iba a pasar con el otro piloto que obviamente no iba a estar de acuerdo con todo el asunto. Así que bueno la historia parece una historia de película, de espías, de cosas extrañas y sin embargo fue confirmada, parece que este señor, el señor Cristo Grosev, confirmó definitivamente que él estuvo involucrado, nada más que bueno él cambia la historia y dice que él simplemente estaba involucrado porque quería hacer un documental. Así que entre otras cosas él despiente partes de la historia diciendo entre otras cosas que no eran los servicios de inteligencia de Ucrania, que eran simplemente personas independientes que estaban tratando de hacer algo pues por ayudar a su país, ¿verdad? Obviamente y desmiente que hubo ayuda de los servicios de inteligencia británicos o de cualquier otro país. Dice que pues él simplemente toda la historia le parecía muy fantástica, muy interesante, pero obviamente él no estaba vamos a decir colaborando. O sea que de alguna manera dice que él sabía de eso pero que le parecía como que una historia interesante y ese era todo, ese era, ¿cómo se puede decir? Al grado en el que él estaba colaborando era simplemente por hacer un documental sobre la historia, ¿no? Entonces él niega que estuvieran involucrados los servicios de inteligencia ucranianos que estuvieran involucrados otros países así que pues es difícil creerlo, ¿verdad? Pero pues ya el hecho de que lo está confirmando nos está diciendo que la historia no es una locura, que no es simplemente una propaganda rusa. El señor lo está confirmando, simplemente trata de torcer la historia un poco para que sea menos escandalosa, vamos a decir, porque pues ya el hecho de que ocurra esto es un escándalo y el hecho de que los atraparon, ¿verdad? En la movida es otro escándalo. Dicen que finalmente se dieron cuenta de que ya los tenían en la mira y que les estaban pasando información ¿cómo se dice? incorrecta a los agentes de seguridad rusa una vez que se enteraron. Pues es difícil de saber pero definitivamente es una historia interesante bastante loca díganme qué es lo que opinan y bueno como siempre quiero recordarles sobre la oportunidad de apoyar mi trabajo como creador de contenido en la descripción de cada video incluyo información sobre las distintas plataformas que pueden usar para apoyarme con donaciones si así lo desean también pueden apoyarme dándole me gusta a este video compartiéndolo en los medios sociales y suscribiéndose al canal esperamos verlos para que muy pronto nuevamente gracias por ver este video ¡Gracias!